¿Qué pasa si Julio Romero fue el candidato vicepresidencial de Leónel Fernández? Este noticias fake tiene una especie de triangulación PRM, PLD de Danilo o más bien el área danilista del PLD y desde luego la propia fuerza del pueblo. Pero lo de Julio Romero para mí vino del PLD de Danilo. Pero hoy en efecto nos enteramos de la verdad. No fue Julio Romero, sino Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pared Pérez. Es la candidata vicepresidencial de Leónel Fernández. Y aquí tenemos dos lecturas que hacer. Una va de cara al propio Danilo Medina y Abel Martínez. Y la otra va directamente a Danilo y al PLD en sentido histórico. Porque tenemos que recordar que la figura de Reinaldo Pared Pérez estaba en un sitial que iba en la misma línea de los siguientes. Danilo, Leónel, Felucho Jiménez, Temístocles Montaz, Francisco Javier García y Reinaldo Pared Pérez. Los nombres que acabo de citar estaban en una misma línea. Si vamos a ser precisos históricamente, hay que hablar de Danilo, Temístocles Montaz y Leónel Fernández. Entonces, ahí usted coloca luego a Felucho Jiménez, que tenía la trayectoria incipiente de ser el sucesor legítimo de Juan Bosch. Pero en el camino se atravesó Leónel, ayudado por Danilo Medina, que usó a Leónel para contener el trayecto de Felucho Jiménez. Todo calculado a futuro para luego erigirse él. Vayan tomando nota. Ahora bien, en ese grupo, que era uno, estaba Reinaldo Pared Pérez. Y en ese grupo, nadie ninguneaba Reinaldo. Eran iguales. Y de hecho, esa era la fortaleza del PLD. Que esos elementos, ese perfil político de semejante peso, se trataban entre iguales. Pero luego la guerra entre Leónel y Danilo obligó a que se rompa eso. Al menos en el tiempo que ellos duraron en el poder, cada cual siendo presidente. En donde estos elementos, la supervivencia del poder demandaba a que los mismos acataran que si el presidente era Danilo, ya no eran iguales. Eran los elementos que tenían que alinearse o con Danilo o con Leónel. Y ya eso, pues, obligó a que se quebrara ese trato horizontal. Tenían que ver a Danilo como el líder. Pero bueno, voy con lo primero, que es lo del mensaje a Danilo y Abel. No habrá alianza. La expectativa era que se llegase a un acuerdo, aún después de vencer el plazo. Pero al escoger específicamente a Ingrid Mendoza, el mensaje que está enviando Leónel es que ya él como tal, desechó la posibilidad de un acuerdo. Y aquí vamos entonces al segundo aspecto. Porque la escogencia de Ingrid Mendoza, una persona que tiene un enfrentamiento, o más bien una deuda emocional de cara a Danilo Medina. Porque ella, aunque no dijo el nombre, ella vinculó directamente a Danilo Medina con la depresión que llevó a Reinaldo a tomar la fatídica decisión. De la cual no se ha dicho todo, y yo no voy a revelar lo que falta por respeto precisamente a Ingrid. Pero, si usted sabe un poco de psicología, usted cuando lee la crónica del hecho como tal, se percata de que hay algo que no se corresponde con el ritual de una persona que decide arrebatarse la propia vida. Hay algo que se rompe de ese ritual. Pero que Reinaldo decidiera romper con esa parte del ritual, tiene que ver con otro aspecto que Ingrid conoce perfectamente, pero que reitero, por respeto a ella y a su intimidad y su condición de vida como le corresponde, yo no voy a entrar en ese tema. Yo lo voy a dejar ahí. La privacidad hay que respetarla. Entonces, ella habla de la situación en el PLD que llenó de tristeza a Reinaldo. Pero, ¿quién era el cabecilla de todo eso? Era Danilo. ¿Qué pasó con los hermanos de Reinaldo que a última hora se aglutinaron en torno a Danilo? En una diferencia política entre Reinaldo y el presidente Medina, normal, son seres humanos, son entes de poder, no tienen que estar de acuerdo, la postura que toman los hermanos no fue procesada de una manera neutral por Reinaldo y eso lo entristeció más. Ahora, ese bochinche, oigan bien, ese bochinche como tal, el jefe de eso era Danilo Medina. Y no lo digo yo, eso es un mito urbano de pasillo en el PLD, que Danilo fue el protagonista de ese bochinche. Entonces, cuando Leonel escoge a Ingrid Mendoza como candidata vicepresidencial, la escogencia de ese perfil es un mensaje a Danilo. Te puse de vice una persona que no tiene una relación fluida contigo por el asunto aquel, porque en efecto a mí no me interesa ya ningún entendimiento contigo. Y lo que he colocado al lado mío es un muro de contención. Danilo, que no es tonto, con toda seguridad entendió el mensaje. Ahora, quienes tienen que terminar de entender y procesar ese mensaje son las bases del PLD. Que tiene miles de personas aún pensando todavía en la posibilidad de que Leonel sea el candidato de ese partido. ¿Por qué no creen en Abel? Claro, naturalmente lo sabrá que sí crean en Abel Martínez. Y lo sabrá también quienes crean que Leonel Fernández va a apoyar a Abel también. Entonces, la escogencia de Ingrid, la viuda de Reynaldo, le envía un mensaje a Danilo y Abel. Voy a transitar mi camino a la presidencia solo. Naturalmente, el hecho de que Leonel ya tire por la borda el tema de la alianza no significa que el PLD como tal será tratado de la misma manera. No. Está hablando de Danilo y Abel. Ahora, todo el que se quiera sumar del PLD, que de hecho, puedo pensar que Leonel está apostando a que se reanude la estampida del PLD hacia la fuerza del pueblo que se detuvo cuando se comenzó a hablar de alianza. Vinicito tenía razón cuando dijo que el tema de la alianza era una cortina de humo para impedir que siguiera la sangría del PLD a la fuerza del pueblo. Porque entonces, los que estaban puristas se decían, bueno, pero ¿para qué me voy ya? Si estos dos partidos van aliados, mejor me quedo en mi PLD y preservo la posición que he mantenido estos 20 años. Si ya van aliados, es verdad. En ese aspecto, Vinicito tenía razón. Y lo increíble es, no solo que Leonel no lo pudo ver, sino que la gente de su entorno no lo vio así. Pero más increíble aún es que incluso el propio Félix Bautista no advirtiera a Leonel de eso, de esa estrategia. una que le ha costado por lo menos el crecimiento a ese partido, la fuerza del pueblo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Estas son las plataformas de Resorte Media. Esta es el otro canal de Anodi Santos, hermanito menor de Impolíticamente Correcto. también tenemos Foco Público y tenemos Donde Se Cabe el Show, La Quinta Pata y Terradal 3.0 y más cosas que vienen por ahí. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte estos contenidos en pie para el próximo. Lo que todos quieren es una lotería confiable. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias!